Hola chicas, buenos días. El día de hoy es martes, es por la mañana. Mi hijo está en la guardería o en el daycare, como le dicen acá. Yo me acabo de despertar como hace unos 20 minutos y le estoy enseñando a chiquis que de ahora en adelante él tiene que dormir en esa cama porque mañana vienen los sofás nuevos y chiquis es uno de los que arruinan los sofás. Oh my god, tengo las pestañas alborotadas. Y chiquis pues, pues chiquis es bien consentido, él no duerme afuera. ¿Ustedes creen que vamos a poner al perro a dormir en el patio o a dormir en el balcón? No, chiquis duerme como nosotros. Entonces, al lado de la chimenea le puse esta cama que se la compró Rick ayer y aquí estoy enseñándole de que esa es su cama y que ahí es donde tiene que tomar su siesta. Miren, miren, ¿dónde vas? Váyase para adentro. Váyase en su cama. Váyase en su cama. ¿Cómo es tu cama? Vá en el cama. Vete de tu cama. Váyase a su cama. Váyase a su camita. Go. Go. Es que yo creo que no le gusta porque como parece un saquito, miren, y a él le da miedo los lugares así como encerrados. Pero voy a seguir trabajando, voy a seguir trabajando en enseñarle que tiene que dormir en su cama. Estoy pensando en hacer otro video más adelante acerca de mi cirugía plástica. Miren el cabrón. Chiqui, ¿dónde vas? Aquí está tu cama. No sé qué hacer para que él no se suba a los sofás. No sé. Pues ese es el sofá viejo, no me importa. Pero mañana ese sofá ya se va. Y yo no quiero que se suba a los sofás nuevos. Por eso es que Rick le compró esta cama. Chiqui, no. Aquí, mira. Go to bed. Go to bed. Vete a tu cama. A tu cama. Hasta le pusimos la cama a la orilla de la chimenea. Para que ahí él se acostara. You need to sleep in your bed. Go to your bed. Lo miré que se estaba metiendo. Y como les decía, el día de hoy tengo que irme a la escuela. Tengo clases. Y pues ahorita voy a tomarme un café. Voy a alistarme y me voy a ir a la escuela. A recibir esta clase estoy llevando fisiología. Mírenlo, mírenlo. Es que no le gusta meterse adentro del hoyo. Le gusta subirse encima de la comita. Good job, chiqui. Why are you so cute? You're cute. You know that you're cute. Mira dónde se sentó. Estoy luchando para que se meta adentro porque es más calientito. Pero bueno, algo es algo. Entonces, chicas, me voy a hacer un cafecito. Y este, al ratito. Chicas, solo para aclararles. Ahorita que me estoy haciendo mi café. Me puse a leer la botellita que contiene la crema para el café. ¿Se acuerdan que en el video de la vez pasada les había dicho de que eran 30 mililitros de crema. Equivalían a 30 calorías. Pues no, no son 30 mililitros. Son 15 mililitros. Por lo general lo que yo hago, yo los mido con un medidor. Esto es para medir. Esto trae números. Entonces, yo mido los... Le pongo 10 mililitros. Y ya sé que aquí son menos de 30 calorías. Y así me hago mi café. Y no me estoy bebiendo un café muy dulce porque el café cargado de dulces y de sabores contienen muchas calorías. Y no es recomendable que tomemos toneladas de calorías. O sea, las calorías deben de ser ingeridas en alimentos saludables. No en bebidas dulzudas, ni refrescos, ni gaseosas. Entonces, alrededor de 10 mililitros es esto. Que es bastante parecido a la cantidad que les había mostrado en el otro video. Yo lo que hago es calcularlas. Cuando no tengo esto a mano, yo lo que hago es calcular más o menos. Solamente que tape el fondo de la taza. Aun siendo 10 mililitros de crema, es suficiente para darle sabor al café. Así que chicas, no son 30 mililitros de crema. 30 mililitros de crema, entonces serían más de 60 calorías ahí. Y un café con 60 calorías, para mí es mucho. Bueno, aunque el café latte de Starbucks casi tiene 190 calorías. Y los frappuccinos, ni se digan. Esos tienen más de 250 calorías. Lo cual me parece que es demasiado para una bebida. Una bebida no debe contener tantas calorías. Solo era para componer el error que les había dicho en el video anterior. Así que no abusen de la crema para el café. Miren, ya lleva ahí acostado en su cama más de una hora. Así que parece como que le está gustando. Chiqui. 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 Coyote. Coyote. Miren, no es que ni siquiera me quiere volver a ver. A Chiqui también le decimos coyote. Así que, porque es que parece un coyote. Ahora que mi clóset está más organizado, ya puedo ver qué rostro me voy a poner hoy. Quiero algo cómodo. Pero, también necesito algo caliente porque está haciendo frío afuera. Ya estoy lista y así me voy a ir. Está haciendo frío afuera. Mis botas Uggs. Estas botas son súper cómodas. Yo no uso maquillaje. Miren, Chiqui. Todavía sigue acostado en su camita. Ahí está metido. No sé qué, me voy, chicas. Me gusta llevarme mi café en un recipiente como este porque yo tomo cachiquas. El Rick está de cumpleaños a finales de este mes. Y acabo de ir a Best Buy y le agarré algo para su cumpleaños del señor. Le compré este, un reloj. Le compré un reloj que se llama Fitbit. Lo que hacen es chequear los latidos de tu corazón. Cuántos latidos por minutos. Y son buenos para cuando vas al gimnasio. Es como un monitor que te dice cuántas calorías has quemado. Cuántos pasos has caminado. Cuántos millas o kilómetros corres o caminas si vas al gimnasio o corres en la calle. Entonces, este reloj a Rick le gusta porque él tiene mayor control. Cuánta, cómo va su actividad física, pues. Y a él le gusta ir al gimnasio. Y entonces, este reloj le va a servir. Le gusta ir al gimnasio, pero no va todos los días al gimnasio. Va cuando quiere. Hace dos años, yo le regalé un reloj de este. Pero fue el Fitbit, el que salió hace dos años. Este es el Fitbit Charge 3. O sea, se supone que es mejor. Y lo que me gusta de este Fitbit es que se puede meter a bañar con él. Y Rick es bien desorganizado. Yo sé que él se quita las cosas, las pone aquí, las pierde y todo. Y con este, que se puede meter a bañar. Dice que se puede meter a bañar. Dice también que se puede, va a recibir las llamadas y los textos en el reloj, en la pantallita del reloj. Van a salir los textos, llamadas. Dice que tiene calendario, tiene, ay, dice que la batería está al 100 hasta por 7 días. Dice también que se puede meter a la piscina con él, se puede bañar con él. Ay, me gusta. El que le regalé a Rick hace dos años, chicas, lo desbarató. Lo fregó. Lo fregó. Yo no sé qué fue lo que le perdió. No sé si fue que lo destapó. No sé qué fue lo que pasó. Pero ya no sirve. Ya no sirve. Yo no sé. Yo no sé. Él no cuida sus cosas. Él no cuida sus cosas. Y, pues, bueno, pues le regalé otro. Por lo menos ya sé qué comprarle. Bueno, ahora voy a ir a recoger al niño a la guardería y nos vamos a ir para la casa. Ya salí de la escuela. Nos vamos a ir para la casa y, pues, nada, continuar con el día. Bueno, Rick me acaba de decir que el niño no sale del daycare o de la guardería hasta las 5 de la tarde. Así que me divido una escapadita, chicas, porque se los juro que tengo meses de que no me hago mi depilación en las cejas. O sea, lo que hago, me la hago yo con la pinza, pero no quedan igual. A mí me gusta hacérmelas con hilos. Y, pues, yo vengo siempre aquí donde una muchacha de Tailandia que me hace las cejas. Bueno, me las limpia. Pues, básicamente, las cejas ya las tengo hechas. O sea, me limpia las cejas, quita todo acá alrededor de lo, acá alrededor. Ahorita me las voy a hacer. Ahorita que, ahorita que, ahorita que no tengo hijo, es donde yo tengo que aprovechar a hacer las cosas que tengo que hacer. Porque mi hijo no me deja, mi hijo no me acompaña a lugares así, ni hacerme las uñas, ni hacerme las cejas. Porque mi hijo se va, se va, se sale, se va, está llorando. Si no hago lo que él quiere. Entonces, ahorita que uno anda sin hijo, es cuando uno puede hacer esas cosas que no gustan, o sea, hacerme las uñas. Las uñas, obviamente, no me las voy a hacer. Porque todavía me falta componer la casa. O sea, los muebles vienen supuestamente mañana. Entonces, yo no me voy a ir a hacer las uñas y que se me vuelvan a fregar otra vez. Voy a esperar a que la casa esté limpia, impecable, los muebles nuevos. Y hasta después me voy a hacer las uñas. Así que, ahorita, las cejas. Ya le enseño cómo quedan. Estoy llorando. Se me había olvidado lo doloroso que era esto. Cuando te limpian las cejas de todos los pelitos que te crecen acá arriba y acá abajo. Pero, definitivamente, la diferencia es de aquí a la luna. Tengo un poco rojito todavía, pero... Pero sí, ya necesitaba yo hacerme una limpieza en los pelitos que me nacían aquí alrededor de las cejas. Pero, wow. De verdad es que lo necesitaba. Uy, ya también hasta me siento diferente. Ok, ahora sí, ya voy para mi casa. Qué hermoso. Chiqui, te dejé en tu camita y te encuentro en el sofá. ¿Por qué no haces caso? Voy a separar su cama. Te dije que te durmieras en tu cama. No, o no te dije. Ya vieron al Chiqui. Él hace lo que él quiere. Este que él cree que esta es su casa. Chiqui, ¿saben lo que hice con ese sofá viejo? Le esprayé vinagre para ver si el perro no se subía. Es que va, no sirve. No sirve. Miren dónde está el dueño y señor de la casa. Chicas, ¿han visto ustedes esos videos de algunos youtubers que hacen, ¿qué traigo en mi bolsa? Como si alguien me interesara. ¿Quieren saber qué anda en la mía? Miren, un chunchero. Ando un, es que es un basurero mi cartera. Sinceramente, mi cartera, vamos a ver qué hay. Ni yo sé lo que hay. Miren. Miren. Papeles que me dieron en el banco. Me dieron mi billetera. Un diaper. Este, el recibo de lo que compré en Best Buy. Papeles del banco. Ah, lo que compré Rick para su cumpleaños. Un agua. Ay, ahí se me cae. Unos anteojos. Toallitas. Toallitas húmedas, para si el niño se me hace popó en la calle. Recibos de los lugares donde voy a comprar. Recibos. Más recibos. Una tira de un brasier. A ver, ¿qué más? Una tarjeta. What else? What else? Un caramelito para engañar a Evan por si me anda haciendo berrinche en la calle. Le doy un caramelito y se cae. ¿Qué más? Oh, esto que me lo regalaron para mi cumpleaños en diciembre. Otra tira de brasier. Basura. Basura de caramelos. Recibos. Un caramelo para la garganta. Más caramelos. Chicas, esos caramelos no me los como yo. Por lo general son de mi hijo. Más recibo. Una toalla sucia. No es sanitaria, obviamente. Es una toallita húmeda sucia. Una paleta para por si mi hijo me anda haciendo berrinche en la calle. Basura. Ligas para el cabello. Miren, aquí ando pesos mexicanos también. Creo que cuando fui a México me traje un peso mexicano. Y el otro es 10 centavos de dólar. ¿Qué más traigo aquí? Otro caramelo para la garganta. Y esta tapa. No sé ni de qué será. Y eso es todo, chicas. Eso es todo. Miren. Eso es lo que ando en mi cartera. Amigo. Ahí ando de arriba abajo. Un papelero que no sirve para nada. Pero ahí anda. Eso es lo que ando en mi cartera. Nada lujoso. Nada de... ¿Qué es lo que andan otras chicas en su cartera? No sé. Yo creo que nunca he visto un video de principio a fin. De esos videos que pone en el título. ¿Qué traigo en mi cartera? Eso es lo que hay adentro de mí. Mi bolsa, pues. Basura. La mayoría, pues. Basura. Ok, chicas. Voy a... Bueno, ahorita que ya saqué todo este desmadre, voy a botar las cosas que no sirven. Y para tener mi cartera... Para tener mi cartera ya decentemente limpia. Miren aquel hijo de la chingada. ¿Dónde está? ¡Chiqui! ¿Qué te dije de dormir en el sofá? ¡Abajo! Es misión imposible. Chicas, no he comido nada. Voy a ver qué me preparo. Y ahorita les enseño lo que me preparé. Ok, no he comido absolutamente nada. Solo café y agua. El café, como ya les había dicho, le puse un poquito de crema. El cual contiene unos 30 calorías. Y ahora, para comer, voy a hacer ensalada. Yo compro la ensalada que viene en estas bolsas. Le voy a poner olivas. Le voy a poner tomate. Y le voy a poner zanahoria. Y aquí estoy cociendo unos huevos. Dos huevos. Y le voy a poner a mi ensalada dos huevos. Y después sal y limón en vez de aderezo. Y te voy a poner también aguacate. Cuando ya esté lista mi ensalada. Aquí está mi ensalada ya lista. Le trae huevo, tomate, aceitunas. Y zanahoria. Y aquí con este limón le pongo toda la mitad de un limón amarillo. Y un poquito de sal nada más. Ya mi ensalada está lista. Chicas, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por siempre apoyarme. A mí siempre me gusta agradecerles a ustedes. Porque como ya lo había dicho, siempre lo digo. Los suscriptores son los que en realidad hacen el canal. Muchas gracias por estarme apoyando en este canal. Recibí una llamada, chicas, de la mueblería. Así que mañana, en la mañana, los muebles van a estar acá. Ese mueble vamos a tener que echarlo a la basura hoy. Y chicas, ¿saben qué? Este mueble no cabe por las escaleras. Cuando Rick lo compró, lo subieron por el balcón. O sea, por esa puerta de ahí y del balcón. La gente que lo vino a poner, los tuvieron que amarrar con un cable. Subirlo por el balcón y poder ponerlo en la sala. Ese mueble es demasiado grande y demasiado largo y ancho, ese mueble. Entonces, para poder sacarlo de la casa, lo que va a tener que ser Rick es cortarlo a la mitad con una motosierra. Sí, así mismo. Entonces, pues, por eso mismo no lo podemos ni donar. O sea, no lo podemos donar. Y aunque lo donemos, chicas, los asientos ya están, ya uno se hunde cuando se sienta ahí, ya no sirven. Y está súper sucio. Entonces, no hace sentido que lo donemos. Está ya el que no sirve. Entonces, mañana vienen los nuevos sofás. Y entonces, mañana voy a hacer otro video nuevo enseñándoles cómo va a quedar. Y voy a andar ahí limpia, limpia, limpia. Y mañana tienen video nuevo también. Y eso, pues, esto es mejor porque el canal crece más rápido. Así que les mando muchos besos, abrazos. Gracias por todo su apoyo. Voy a comer y, pues, a continuar con el día. Voy a descansar un ratito. Así que, chicas, ya me despido de ustedes. Les mando muchos besos. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.